En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesús, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De las cuatro dimensiones que hemos mencionado sobre la obediencia, no hemos hablado de la parte religiosa, que por supuesto es la que conecta con la Sagrada Escritura. En esta charla vamos a enfocarnos en esa dimensión bíblica, siguiendo un itinerario en cuatro pasos. Primero vamos a recordar algunos datos básicos sobre la presencia de la obediencia y de la desobediencia en la Escritura. Nos vamos a dar cuenta que obediencia y desobediencia atraviesan toda la Biblia, del primero al último de los libros. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la estructura básica de la tentación, porque en el fondo toda tentación es una invitación a desobedecer. En tercer lugar, nos vamos a centrar por unos minutos en el ejemplo de Jesucristo, tratando de comprender qué hay además de la obediencia, o mejor, cuál es la razón, cuál es el centro de esa obediencia de Cristo. Y finalmente, vamos a comentar cómo esa obediencia tiene un alcance, no solamente en el momento en el que algo se nos ordena, sino que de algún modo es la estructura misma de nuestra vida cristiana. Para esa última parte, me apoyo en algunas expresiones de Santa Catalina de Siena. Entonces, la primera parte es sobre la presencia de la obediencia y la desobediencia en la Biblia. Hay unos puntos muy importantes. Por ejemplo, nos damos cuenta que en el capítulo tercero del Génesis, cuando se habla del pecado de nuestros primeros padres, fundamentalmente se trata de un pecado de desobediencia. El Catecismo de la Iglesia Católica, al hacer una explicación sobre el pecado original, lo dice expresamente. El pecado principal es un pecado de desobediencia. Eso significa que hay un mandato de Dios, hay un querer de Dios, hay un camino marcado por Dios, y el ser humano dice, no lo voy a seguir. La desobediencia es un no al querer, a la propuesta, a la invitación de Dios. Dios dice, no hagas esto, pues sí lo voy a hacer. Y lo hago, y me salgo con la mía. De manera que ahí aparece ya en el Génesis, la desobediencia. En el libro del Éxodo aparece la desobediencia del faraón. Moisés le habla con humildad, incluso con temor al faraón. Le dice de parte de Dios, deja salir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. Y entonces dice el faraón, ¿y quién es Yahvé? ¿Quién es Yahvé para que yo le haga caso? No quiero hacerle caso a Yahvé. La desobediencia del faraón es realmente una guerra contra Dios. ¿Se va a imponer Yahvé o me voy a imponer yo? En ese sentido, la Pascua es una victoria de la obediencia de Moisés sobre la desobediencia del faraón. Porque Moisés se siente evidentemente asustado, y no es algo que le agrade la misión que Dios le ha puesto. Pero Moisés sigue el camino del Señor. Faraón, en cambio, tiene esa frase que es importante, ¿y quién es Yahvé para que yo le haga caso? No conozco a Yahvé, no me interesa quién es Yahvé. Simplemente a trabajar, a producir, a consumir, a entretenerse. Váyanse. Y los despidió. Nos damos cuenta que el gran pecado del pueblo en el desierto es un pecado de desobediencia. Lo que hace a Aarón es desobedecer. Hace un becerro de oro. Y entonces Moisés monta en cólera y dice, ¿pero cómo has hecho esto? Y Aarón explica, pues es que me iban a linchar, tuve que hacerles esa imagen de Dios. Y así podríamos seguir recorriendo casi libro por libro. Así, por ejemplo, Elí, el sacerdote que aparece en el primer libro de Samuel, es desobediente al mandato de Dios. Porque Dios ha mandado que lo mejor de los animales sacrificados tiene que ser quemado en honor de Dios, como una especie de penitencia, como una especie de sacrificio, precisamente, en el sentido popular de la palabra. Y resulta que los hijos de Elí, que eran sacerdotes como él, hacían trampa, Elí lo sabía y Elí no corrige. David cae, tiempo después cae en una terrible desobediencia. Pero antes de David está esa frase importantísima que Samuel le dice a Saúl, mejor es obedecer que sacrificar. Donde parece que la mejor ofrenda que se puede hacer a Dios es la ofrenda de la propia voluntad. Lo cual tiene mucho sentido. Como Dios es el creador de todo, pues Dios es dueño de todos los árboles y todas las fieras y todos los animales y plantas. Pero hay algo de lo que Dios no ha querido ser dueño por la fuerza y ese algo es el corazón humano. Y por eso la desobediencia le quita a Dios lo único que Él no ha querido tener a la fuerza, sino solamente por voluntad. Y esa es nuestra obediencia. Luego, pues ya está el caso de David y las desobediencias de David. Si nos vamos a los libros de los reyes y de las crónicas hasta llegar a la época del destierro, ¿cuál es el común denominador? Miremos esos libros y ¿qué encontramos? Lo que encontramos, la frase más repetida al describir el reinado de esos líderes, tanto en Judá como en Israel es, hizo lo que desagrada al Señor, hizo lo que desagrada al Señor, hizo lo que desagrada al Señor. De manera que todo el Antiguo Testamento es un camino de desobediencia. Por algo le dice Dios al profeta Ezequiel, háblales, pero no te harán caso, porque son una casa rebelde. No te van a hacer caso. A Jeremías también le advierte, lucharán contra ti, pero no te podrán porque yo estoy contigo. Así que la desobediencia aparece siempre asociada al pecado y la obediencia aparece siempre asociada a la conversión. Sobre nuestro Señor Jesucristo vamos a hablar después. Entonces, podemos pasar a la época de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles y nos encontramos esta frase de San Pedro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nos encontramos en la Carta a los Romanos que San Pablo describe su obra de evangelización como llevar a todos a la obediencia de la fe. Y para no hacer más largo este recorrido en el libro del Apocalipsis, encontramos la resistencia final, la imposibilidad de las naciones de hacerle caso a Jesucristo, de hacerle caso a Dios. Por eso, a pesar de todas las plagas y a pesar de todas las catástrofes que se describen en el Apocalipsis, el mismo libro dice, la gente no se arrepintió, la gente se endureció en su pecado. De manera que, del Génesis al Apocalipsis, la constante es que el corazón humano pretende afirmarse en sí mismo. La desobediencia tiene esa estructura. Es como un pretender afirmar mi yo, mis talentos, mis opciones, mis planes, mis gustos, mis razones. Entonces, afirmar mi yo y lo mío frente a Dios. Esa es la estructura del pecado. Y por eso, todo pecado tiene una estructura de desobediencia. Esa era la primera parte, o es la primera parte de nuestra enseñanza en esta ocasión. Pasemos a la segunda parte. ¿Por qué llegamos a la desobediencia? Porque hay tentación. ¿Qué hace atractiva la tentación? Eso lo podemos estudiar en los múltiples ejemplos que hemos dado. Saúl, David, Adán y Eva. En fin, podemos dar, podemos hacer un análisis detallado. Pero, centrémonos más bien en algunas líneas generales. Nos damos cuenta que la tentación siempre se presenta como una especie de atajo. De hecho, eso es lo que le dice la serpiente a Eva. Seréis como dioses. Desde el principio del plan de Dios, de lo que se trata precisamente es de eso, de ser como dioses. Porque Dios ha querido compartirnos de su naturaleza. Y lo que Dios quiere, es que nosotros seamos como Él. Eso es lo que encontramos exactamente en la primera carta de Pedro. En esa primera carta de Pedro, se describe la obra de la redención y de la salvación con estas palabras. Hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. O sea, que el ser como dioses estaba en el plan de Dios. La tentación es algo así como yo te puedo llevar a donde tú quieres, pero sin tanto esfuerzo, sin tanto tiempo, sin tanto dolor, sin tanto tener que esperar. En ese sentido, la desobediencia siempre tiene la estructura de un atajo. Yo te voy a llevar allá más rápido o con menos gasto o con menos esfuerzo. La desobediencia es siempre como una caricia a la impaciencia que uno tiene por lograr las cosas que quisiera. Eso se nota muy bien en los pecados que tienen que ver con los placeres. Efectivamente, cada pecado que tiene referencia a un placer es como una especie de atajo. Quieres sentirte muy feliz. Pero muy feliz. Mira, fúmate esta marihuana. Verás que te sientes muy feliz. Es decir, no tienes que esforzarte, no tienes que ser honrado, no tienes que trabajar, no tienes que lograr aquello que tiene como paga la felicidad. No tienes que lograrlo. Nada más fuma esto y ya tienes la felicidad. Entonces, la tentación es siempre una especie de atajo. Como que voy a lograr lo mismo, pero sin esforzarme. Voy a conseguir lo mismo, pero en menos tiempo. Y por eso, la tentación muy a menudo se viste de astucia, se viste de inteligencia. Planeemos este robo, organicemos este robo, y el dinero que nunca hubiéramos podido tener será nuestro. De manera que la astucia, la inteligencia, la inteligencia aplicada a buscar atajos es una gran característica de la tentación que conduce, por supuesto, a la desobediencia. Esto es interesante porque dentro de esa tónica de conocimiento de uno mismo, conviene que uno se pregunte cuáles son los atajos que a uno le gustan. Porque esos son los atajos por donde va a llegar la tentación. Cada uno de nosotros es distinto. Cada uno tiene sus propias características. Por eso hemos hablado de las dimensiones personales, interpersonales, culturales. Pues lo interesante es preguntarse dentro de mi historia personal cuáles son los atajos. La persona que se suicida está buscando un atajo. Quiero descansar, pero quiero descansar ya. No sé qué hacer con mis deudas, no sé qué hacer con esta depresión, no sé qué hacer con mis problemas y quiero descansar, pero no quiero hacer todo el camino de humillación para reconocer mis errores o hacer todo el camino de prisión por los crímenes cometidos o hacer todo el camino de recuperación por las terapias que necesito. No quiero hacer todo eso, no quiero pasar por vergüenzas, no quiero pasar por esfuerzo y quiero descansar ya. Conclusión, me corto las venas o me tomo unas pepas o lo que sea y ya, ya está el descanso. Ahí se cumple lo que dijo Santo Tomás de Aquino y es que en todo pecado uno siempre está buscando algo bueno, pero lo está buscando mal. Esa es una enseñanza muy profunda de Santo Tomás. Todo pecado consiste en buscar algo bueno pero buscarlo mal. El dinero en sí mismo no es una cosa buena, no es una cosa mala. De hecho, se pueden hacer muchas cosas buenas con el dinero. Entonces, busco una cosa buena que es el dinero pero lo busco mal. O busco, por ejemplo, el placer. El placer no es una cosa mala, el placer es una cosa buena pero entonces busco el placer que es una cosa buena pero lo busco mal porque soy un hombre casado entonces no busco el placer por ejemplo, en la alegría de ver crecer a mis hijos sino que busco el placer en ser infiel a mi mujer. Pecado es buscar una cosa buena pero buscarla mal. Y buscarla mal es buscarla con atajo, es buscarla a base de astucia, es buscarla sin conversión, sin conversión. Eso se nota en todas las áreas de la vida humana, se nota también en la expresión de los sacramentos y en la vida cristiana. Ahí se nota. Muchas veces uno quiere reemplazar su pereza por disculpas es decir, una disculpa, una mentira me saca del aprieto. No quiero, o sea, quiero sentirme en paz pero no quiero pasar por el tema de arrepentirse, arrepentirse y todo eso. No, no, no quiero eso. Entonces, entonces busco otro camino. Multitud, la verdad, millones y millones de católicos están dejando el camino del arrepentimiento. El camino que propone Dios, el camino que nos ha mostrado en Cristo es muy claro, arrepentíos y creer la buena noticia, convertíos, ese es el camino, arrepentimiento, conversión. Pero arrepentirme me duele, arrepentirme humilla mi ego, arrepentirme, por ejemplo, para el caso de nosotros católicos, supone confesión, supone, es una cosa difícil, es una cosa perezosa, entonces más bien busco otro tipo de paz, otro tipo de tranquilidad, la tranquilidad que yo me puedo dar a mí mismo. Entonces la gente se autoabsuelve, entonces la gente entra, por ejemplo, en meditación, la meditación es una especie de búsqueda de tranquilidad cerebral, como si la tranquilidad cerebral fuera la paz espiritual y es muy distinta la tranquilidad cerebral a la paz espiritual. Uno puede tener una gran tranquilidad cerebral porque simplemente lo que hace a través de esos ejercicios es como una especie de dopamiento, como el que dopa el cerebro. Entonces tú puedes dopar el cerebro con pastillas o con ciertos ejercicios de respiración y de relajación, pero eso no significa que tengas paz, eso no significa. Entonces, quiero paz, pero no quiero pasar por arrepentimiento, conversión, confesión, todas esas historias, yo no quiero pasar por eso, ¿qué hago? Me pongo en un régimen de meditación, voy a hacer meditación y en ese régimen de meditación pues es más cómodo para mí, sobre todo es más cómodo para mi ego. Es muy importante darse cuenta de esto, toda tentación tiene la estructura de un atajo y cada uno de nosotros busca sus propios atajos, mi atajo para sentirme bien, mi atajo para sentirme importante, mi atajo para sentirme valioso, ese es mi atajo y esto sucede en todas las áreas de la vida, cada uno de nosotros está buscando sus propios atajos. quiero sentirme amada, dice una adolescente, quiero sentirme amada, pero es difícil sentirse amada porque sentirse amada es sentirse valorada y para ser valorada pues seguramente tiene que ser valiosa y tiene que apreciar su propio valor y tiene que crecer como persona, pero yo quiero sentirme amada ya, como es tan difícil sentirme amada ya, entonces por lo menos voy a sentirme deseada, ese es un atajo y para sentirme deseada entonces, pues por ejemplo, se viste la gente sin ningún pudor y claro, una mujer que se muestra pues atrae miradas, miradas sucias, miradas impuras, pero las atrae, entonces al sentirme deseada pues es algo muy parecido a sentirme amada, o sea que la tentación siempre me empuja en la dirección de un sucedáneo, así como el que hace yoga para no confesarse, para no arrepentirse, o el que se viste de manera inmodesta para atraer miradas está buscando un sucedáneo, la tentación siempre es una especie de atajo que no me lleva a la verdad, pero si me lleva a lo que se parece a la verdad, me lleva a la apariencia y otra vez lo digo, cada uno de nosotros tiene sus propios atajos y por eso cada uno debe conocer por qué lado van sus propias tentaciones, tener autoridad, para un papá tener autoridad es difícil, para un provincial tener autoridad es difícil, para un predicador o un sacerdote tener autoridad es difícil, porque tener autoridad es muchas cosas, es tener claridad, es tener coherencia, es llevar una vida ejemplar, eso es difícil, es mucho más fácil gritar, humillar, imponerse, eso es mucho más fácil, entonces si soy papá y tengo hijos pequeños, tener autoridad supondría que soy un hombre ejemplar, que soy un papá cercano y a la vez un papá claro en sus convicciones y un papá que lidera con el ejemplo, eso está muy largo, está muy aburrido, es más fácil que darle un grito a los hijos, pues usted se calla y ya tengo autoridad, es un engaño, no tienes autoridad, te impusiste en ese momento, pero cuando tu hijo tenga 13, 14 años, tú le gritas y él también te grita y te tira la puerta en la cara o te demanda ante la policía o se larga de la casa o lo que sea, entonces no tienes autoridad, fíjese como cada tentación es siempre la falsificación de algo, es siempre un atajo que termina en una falsificación, toda tentación es eso, un atajo que termina en una falsificación, llama la atención por ejemplo en el negocio asqueroso de la prostitución, llama la atención como es un mundo de mentiras, entonces la gente va por ejemplo a un prostíbulo y resulta que la organización del prostíbulo es muy parecida a una casa, entonces son dos que se acuestan, no necesariamente puede ser una prostituta, puede ser también una persona, un amante que tiene, se acuestan en una cama como se acuestan los esposos pero no son esposos y van a un lugar que parece una casa pero no es una casa y él obra como si fuera esposo y ella como si fuera esposa pero no lo son, es decir, es mentira sobre mentira sobre mentira pero así por un momento me siento un hombre feliz y me siento un hombre realizado como hombre o ella se siente mujer realizada como mujer entonces enseñanza de esta segunda parte la tentación es un atajo que conduce a una falsificación lo cual nos muestra algo importante o mejor dos cosas importantes primera hay que tener desconfianza de los atajos desconfianza hay que desconfiar de las fórmulas mágicas hay que desconfiar de aquello que me promete lograr todo sin ningún esfuerzo hay que desconfiar de eso si alguien me dice tengo la fórmula perfecta para que la provincia de Santa Rosa de las Dominicas de la Inmaculada quede totalmente cambiada todo funcione todas se quieran todo todos los apostolados prosperen la economía este bollante tengo la fórmula perfecta para dentro de un año es saludable desconfiar desconfiar de la magia desconfiar de lo que no supone el largo camino del esfuerzo una de las primeras cosas que les dicen a los alcohólicos en los grupos de alcohólicos anónimos es el ascensor se dañó solo están las escaleras eso significa no busque atajos esto no tiene atajos y hay que desconfiar de los atajos por ejemplo una comunidad unida me refiero a tu comunidad allá tu casa tu convento una comunidad unida donde las hermanas se entienden se quieren se apoyan eso no es tan fácil no es tan fácil de conseguir eso es difícil y requiere muchos actos de paciencia de comprensión de diálogo seguramente hay que ceder seguramente ella tiene que ceder un poco yo tengo que ceder otro poco la otra tiene que ceder otro poco ay dios la paz en la comunidad no es fácil entonces a veces cuando no logramos esa paz y esa verdadera comunión en la comunidad entonces creamos simulacros de que si somos buenas personas y que si estamos integrados y eso es un engaño eso es un engaño yo tengo preocupación y tengo un poco de tristeza porque eso se ha metido también en nuestras instituciones católicas me he dado cuenta por ejemplo que en nuestros conventos cada vez más me refiero a los de nosotros los frailes y el caso que conozco obviamente es el de Colombia como ahí se trata de hacer comunidad entre un poco de jóvenes que han llegado cada uno con su propia historia y cada uno con su propia manera de ser entonces las reuniones de integración las fiestas de integración los paseos de integración se multiplican no es que eso esté mal pero no hay que creer que eso solo va a lograr el objetivo para llegar verdaderamente a integrarnos necesitamos conocernos necesitamos ceder necesitamos aprender a perdonarnos necesitamos aprender a hablar tener tener una comunidad en la que la gente va con cierto gusto a los paseos y a los asados y a los a las jornadas de integración no necesariamente es toda la respuesta porque resulta que en esas mismas comunidades donde se hacen paseos y se hacen integraciones esta hermana no se entiende con esta esta hermana no se atreve a hablar porque está muy dolida esta hermana hace tiempo que no puede perdonar a esta otra entonces ¿cuál es la integración? ahí es donde la vida se vuelve hipocresía pero de nuevo ese es un atajo como es tan difícil ser comunidad entonces pues hagamos integración no es nada fácil el camino no es fácil cerremos entonces la segunda parte la segunda parte era sobre la estructura de la tentación y ya hemos dicho la estructura de la tentación ¿cuál es? es un atajo que conduce a una falsificación lo cual nos lleva a dos conclusiones primero desconfiemos solo he dicho una ¿no? desconfiemos de los atajos desconfiemos de las soluciones mágicas desconfiemos de la gente que va a arreglar todo como los candidatos presidenciales ¿no? ay Dios eso promete en el cielo y la tierra y el puente aquí no hay río pues les hago el río también ellos prometen todo todo lo pueden todo lo van a hacer desconfíe de la magia ese era el primer punto el segundo no lo había dicho el segundo es el camino que nos libra de la tentación siempre es el camino de la verdad siempre siempre es ese entonces tenemos una comunidad integrada eso hay que preguntarlo desde el ángulo de la verdad quienes somos en verdad nos conocemos en verdad la gente puede decir su verdad hemos aprendido a escucharnos de verdad o sea la palabra que lo libra uno de la tentación siempre es la verdad cuál es la verdad de nuestra comunidad cuál es la verdad de nuestro apostolado cuál es la verdad de lo que estamos haciendo cuál es la verdad del dolor o del descontento que tiene la gente la tentación en cambio siempre tiene la estructura de la mentira de la apariencia del tapemos del por ahora parece que estamos bien el camino de la conversión siempre es el camino de la verdad cuál es la verdad nuestra como comunidad por supuesto llegar a esa verdad plantear esa verdad decir esa verdad tomará tiempo y toma prudencia y toma caridad cuando yo hablo aquí de la importancia de la verdad para vencer la tentación no estoy diciendo que esa verdad haya que decirla de una manera agresiva o de una manera humillante o de una manera como diríamos como aquel que explota ¿no? como una explosión así como esa olla a presión una olla a presión que se va llenando 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 pero me van a oír pero me van a oír y llega el momento en el que la oyen pero en ese momento de la explosión produce muy poco porque sale con rabia porque sale con humillación porque sale con venganza mire yo nunca le he podido hablar a usted pero ahora si le voy a decir todo todo porque tengo una libretica una libretica donde tengo apuntada mucha cosa y ahora si se lo voy a decir todo eso sale mal o sea que también el desahogo requiere su sabiduría tampoco en el desahogo caben los atajos porque el que busca el desahogo como atajo está también seguramente haciéndole el juego a la tentación entonces ahí termina la segunda parte de nuestra charla la segunda parte ¿cuál era? la segunda parte era la tentación la tentación ¿qué? es un atajo un atajo que lleva a una falsificación remedios contra la tentación desconfiamos de los atajos y avanzamos por el camino de la verdad la verdad de lo que somos como personas como consagrados como comunidades pasamos al tercer punto el tercer punto es la obediencia de Jesucristo la carta a los hebreos le aplica a Jesucristo aquel salmo el salmo 40 o 41 que dice aquí estoy para hacer tu voluntad Jesucristo describe su vida como hacer la voluntad del Padre dice lo que yo veo eso hago dice yo hago las obras que hace mi Padre del Cielo ese es el lenguaje de Cristo Cristo dice mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado Cristo nos enseña a orar diciendo hágase tu voluntad de modo que la vida entera de Cristo es una vida de obediencia la carta a los hebreos resume la vida de Cristo y particularmente la pasión de Cristo con estas palabras aprendió sufriendo a obedecer y la carta a los filipenses en el capítulo segundo tiene esa frase que seguramente recordamos dice aquí se humilló a sí mismo esto es filipenses 2.8 obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz lo cual en el fondo no tiene nada de extraño porque si todo pecado tiene la estructura de la desobediencia entonces da la impresión por pura lógica de que la redención va a tener la estructura de la obediencia si todo pecado supone una desobediencia entonces el camino de la conversión siempre es un camino de obediencia no solamente obedeció Cristo al Padre Celestial sino que inculcó en nosotros ese espíritu de obediencia así por ejemplo dice en el sermón de la montaña el que incumpla el más pequeño de estos mandamientos y lo enseña así será el más pequeño en el reino de los cielos y el mismo Cristo dijo a sus apóstoles en la última cena si me amáis cumpliréis mis mandamientos eso fue lo que dijo Cristo ligó el amor a la obediencia y esa parece que es la gran clave en la vida de Cristo es el vínculo entre el amor y la obediencia o sea que antes hemos dicho que para vencer la tentación hay que avanzar por la senda de la verdad pero ahora tenemos que agregar algo hay que avanzar por la senda del amor o sea es el amor el que me impulsa el que me da la fuerza para seguir la senda de la verdad es el amor bueno y eso como funciona vamos a tratar de explicarlo con el favor de Dios efectivamente la manera la manera como funciona es que como dice la primera carta de Juan él nos amó primero entonces todo empieza en el descubrimiento del amor en el descubrimiento del amor que Dios me tiene sin el amor que Dios me tiene sin descubrir ese amor es imposible la obediencia la obediencia se ve como algo artificial se ve como algo impuesto se ve como algo absurdo por eso no se pueden seguir las recomendaciones que da la iglesia no se puede llevar una vida cristiana sin Cristo así de sencillo más simple no lo puedo decir no se puede llevar la vida cristiana sin Cristo si no ha llegado el amor de Cristo si no hay la experiencia de Cristo si no hay esa alegría de Cristo acuérdate esa expresión que ya la hemos rayado varias veces de la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo primero el amor sobreabundante si no hay la experiencia del amor sobreabundante no es posible la obediencia todo empieza por el amor ese amor ese amor realiza dos cosas maravillosas lo primero que realiza es convencerme de que mi verdadero bien no es lo que yo veo no es lo que yo puedo no es lo que yo alcanzo si me llega una felicidad que está más allá de mis expectativas según dice San Pablo en su carta a los Efesios me parece que es capítulo tercero él nos concede más de lo que podemos esperar pedir o pensar que bella esa frase de San Pablo creo que es capítulo tercero carta a los Efesios cuando yo me doy cuenta de que Dios me ama más de lo que yo puedo pedir de lo que yo podía esperar de lo que yo podía imaginar entonces ahí sucede un desplazamiento del centro de gravedad y ese desplazamiento del centro de gravedad es el que cambia todo en la vida porque es el que abre la puerta a la obediencia aquí llamamos desplazamiento del centro de gravedad cuando una persona no se ha encontrado con un amor más grande que el que se tiene a sí misma porque todos nos queremos todos nos queremos uno quiere conservar la vida y uno quiere conservar la salud y uno quiere que sus proyectos le funcionen y uno quiere que sus amigos estén bien y uno quiere que los amigos lo quieran todos nos amamos y eso está bien eso es parte de lo que Dios ha hecho en nosotros pero si yo no conozco mayor amor que el amor que yo me tengo a mí mismo entonces el centro de gravedad está en mí porque yo soy la última referencia para mí mismo de esa manera ciertamente actúa el mundo esa es la manera como actúa el mundo o sea nadie te quiere más de lo que tú te quieres a ti esa es la lógica del mundo pero imagínate la sorpresa cuando aparece alguien que me quiere más de lo que yo me quiero esa es la fe cristiana ha llegado a mi vida alguien que me ama más de lo que yo me amo que me conoce más de lo que yo me conozco decía San Agustín más adentro de mí que yo mismo me conoce más de lo que yo me conozco me ama más de lo que yo me amo en ese momento se empieza a producir un desplazamiento del centro de gravedad y el desplazamiento del centro de gravedad es que ahora empiezo a pensar que tal vez las mejores decisiones no son mis decisiones porque si hay alguien que me conoce más de lo que yo me conozco y me ama más de lo que yo me amo es muy posible que lo que esa persona quiera para mí es mejor de lo que yo quisiera para mí entonces se empieza a producir un desplazamiento hacia afuera y ese desplazamiento hacia afuera que en griego se llama éxtasis la salida de sí cuando se produce ese desplazamiento hacia afuera hacia afuera hacia donde hacia el que me ha amado cuando se produce ese desplazamiento entonces empieza la obediencia ese desplazamiento era el que no podía dar la ley de Moisés por eso la ley de Moisés presentaba el bien esto es bueno oiga pero resulta que el último recurso que tenía la ley de Moisés era el amor de cada uno a sí mismo eso no es suficiente en cambio resulta que ahora el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado entonces quien tiene la experiencia de un amor mayor que sí mismo se siente atraído a desplazar su centro de gravedad desplazar el centro de gravedad eso se nota particularmente en Juan capítulo 6 está Cristo hablando el que no coma mi carne el que no beba mi sangre no tiene vida muchísimos discípulos se van pero muchísimos pero muchísimos después de que se han ido muchísimos Cristo les pregunta a los doce también vosotros queréis iros y es ahí donde Pedro dice a donde vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna que le había pasado a Pedro tenía un desplazamiento del centro de gravedad ya el centro de la vida de Pedro no estaba en Pedro eso es ese es el milagro eso se llama el milagro de la obediencia sin eso no se puede obedecer si uno no ha tenido esa experiencia uno no puede obedecer no puede no puede no puede no hay manera no hay manera porque en el fondo yo sigo pensando que lo que a mí se me ocurra es mejor entonces usted me dice haz esto pero yo en el fondo pienso no yo creo que yo sé más de este asunto y yo creo que yo busco lo que es mejor bueno bueno voy a pensarlo voy a ver que hago si bueno gracias 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 que va a hacer caso ese tipo en el fondo sigo pensando que soy yo el que se conoce mejor y soy yo el que se ama mejor pero que pasa cuando alguien me conoce más la pregunta de Natanael acuérdate del primer día del retiro la pregunta de Natanael de donde me conoces porque me conoces cuando uno se siente conocido así hermosamente conocido cuando uno se siente hermosamente penetrado por esa mirada de Jesús me conoces pero cuanto me conoces eso produce un asombro un asombro muy grande pero es que no es solo que me conoces es que me ama es que me ama de verdad me ama y me ama más de lo que yo me amo entonces es ahí donde se desplaza el centro de gravedad entonces yo empiezo a pensar que mi vida está más en él que en mí esto es lo que han tenido algunos santos como por ejemplo la amada doctora de Siena ese cambio de corazones que es de las experiencias místicas más fuertes lo tuvo Teresa de Jesús lo tuvo Catalina de Siena supongo que otros esa experiencia eso que significa que Catalina ya siente que su corazón no está en ella no está ya no lo tiene pero era que sentía todo el tiempo que ella no tenía su corazón es una cosa loca claro ella no sentía su corazón ella que era lo que sentía que mi corazón lo tiene Jesús está adentro de él no dice San Pablo nuestra vida está escondida con Cristo en Dios no lo hemos oído muchas veces pues resulta que los santos viven eso y eso como se llama se llama desplazamiento del centro de gravedad ya mi vida no está en mí oiga no hubo un santo que dijo no vivo yo es Cristo quien vive en mí cierto dijo San Pablo no vivo yo o sea que siente él la vida que vivo al presente la vivo de la fe en el hijo de Dios eso dijo Pablo que quiere decir eso que él ya no sentía su corazón en él lo mismo de Catalina ya mi vida está en él había sufrido desplazamiento del centro de gravedad y el desplazamiento del centro de gravedad es el que produce un deseo irrefrenable un deseo impetuoso de hacerle caso a Dios de rendirse ante él de que él sea mi todo absolutamente mi todo porque ya mi vida está en él ya mi vida no la tengo yo ya mi vida está en él ya no puedo pensar en otra cosa ya no es que ya no le encuentro sentido es que como te dijera ya no hay alegría en mí ya no hay alegría en mí mi alegría la tiene él mi vida la tiene él algo de eso alcanzan a vivir algunas personas cuando de verdad se enamoran alcanzan a vivir algo de eso es algo impresionante algo impresionante yo he visto cosas sobre todo ustedes mujeres tienen una capacidad es parte del dinamismo de su amor yo admiro a la mujer por muchas razones yo me acuerdo cuando todavía vivía mi mamá mi mamá literalmente como que sentía la sed de mi papá había veces que mi mamá no le preguntaba si tenía sed ya llegaba con el agua llegaba con el agua y yo vi a mi papá asombrado y tú como sabes no se me ocurrió que debías tener sed en este momento pues si te iba a pedir o iba a bajar por un vaso de agua eso es tener la vida en la otra persona llega el momento en el que es así claro que las mamás también exageran a veces por eso existe esta definición de mamá mamá es aquella mujer que cuando tiene frío le pone un saco al niño un suéter una chamarra al niño entonces es eso es tener la vida en otro eso se llama desplazamiento del centro de gravedad por supuesto desde el punto de vista espiritual no el concepto de la física entonces de ahí nace el deseo de obedecer y sin el deseo de obedecer la obediencia solo será guerra de intereses sin el deseo de obedecer la obediencia que es usted quiere una cosa yo quiero otra a ver quien es más fuerte a ver jale usted para allá yo jalo para acá a ver quien gana a ver y todo se vuelve un pulso y a veces nuestras comunidades se vuelve en eso un pulso a ver será que gana la priora o gana la provincial a ver señoras y señores sus apuestas en esta esquina la provincial y en esta esquina la priora a ver jale jale a ver quien gana quien gana y eso se nos vuelve la vida comunitaria a ver será que en esta comunidad esas comunidades que tienen hermanas muy mayores y otras hermanas menos mayores no digamos lo más positivo hermanas mayores y hermanas jóvenes y entonces a ver será que ganan las jóvenes será que ganan las mayores entonces las jóvenes están jalando para su lado las mayores están jalando para su lado a ver esto está empatado señoras y señores está avanzando en este momento y la vida se nos vuelve eso un pulso a ver quien tiene más fuerza a ver quien puede quien puede más eso eso es tan triste eso es tan ridículo como es la vida religiosa como debería ser la vida religiosa la vida religiosa debería ser de la siguiente manera en este momento debería entrar un sonido suave de violines le voy a describir como debería ser la vida religiosa debería ser de la siguiente manera grupo de mujeres cada una de las cuales ha tenido una intensa experiencia del amor de Jesucristo cada una de las cuales ha desplazado su centro de gravedad hacia Cristo y en Cristo encuentra su unidad para ser comunidad para vivir los votos y para trabajar para evangelizar esa es la vida religiosa grupo de mujeres con el centro de gravedad desplazado no por efecto de la barriga cierto porque el centro de gravedad por ejemplo ya una persona como yo se le empieza a desplazar el centro de gravedad pero no nos referimos a esa parte biológica esa parte física grupo de personas con el centro de gravedad desplazado se nos ha desplazado el centro de gravedad la próxima vez que reciban visita de la general o de la provincial bueno y como está la comunidad hermanas se nos ha desplazado el centro de gravedad yo no se que va a decir una general o una provincial si le dicen eso pero bueno aquí lo estamos explicando con esa comparación entonces eso es lo que es Cristo quien es Cristo Cristo es un centro de gravedad desplazado completamente desplazado hacia el Padre completamente desplazado hacia el Padre y que es el Padre nuestro el Padre nuestro es la oración del desplazamiento Padre santificado tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad que es todo eso mi centro de gravedad no está en mi está en tu voluntad está en tu reino está en tu gloria mi confianza está en ti el perdón viene de ti el pan viene de ti la liberación viene de ti el Padre nuestro es la oración del éxtasis como le pasaba a Teresa del niño Jesús gran mística por supuesto Teresa del niño Jesús tuvo unas experiencias impresionantes de vida espiritual verdaderos éxtasis con el Padre nuestro es que el Padre nuestro es la oración del éxtasis no ve que es la oración del desplazamiento del centro de gravedad el Padre nuestro es la oración de centrarse en él centrarse en él ese es Cristo ese es Cristo y por eso Cristo porque es solo referencia porque la existencia de Cristo es solo referencia que apunta al Padre eterno por eso llega a decir San Pablo es que él es la imagen la imagen visible del Dios invisible como quien dice el ser de Cristo es apuntar al Padre que hermosura esa es la obediencia esa es la raíz de la obediencia de Cristo entonces el amor porque hemos dicho que el amor es el que hace posible la obediencia pero cual es el amor que hace posible la obediencia atención que esta parte es fundamental el amor que hace posible la obediencia no es que yo amo a Dios y entonces Dios puede decirse que me cae bien no el amor que hace posible la obediencia no es que yo amo a Dios o que yo amo los planes de Dios o que yo amo las cosas de Dios no el amor que hace posible la obediencia es tanto me amó que me sacó el centro de gravedad tanto me amó que ahora ya no tengo vida en mí es que me ama más de lo que yo me amo de lo que nadie me ha amado de la que nadie me podría amar es que me conoce más de lo que yo me conozco por eso hay una avidez de obedecer avidez que palabra tan elocuente ávido ávido que es el que tiene un deseo vehemente de algo está ávido de placer ansía sentir placer ávido de dinero es codicioso pues resulta que el que tiene este tipo de experiencia extática es ávido de obedecer ávido de obedecer que es lo que tú quieres señor que es lo que tú quieres eso le puede pasar a alguien fuera de Cristo claro que si tenemos a María Santísima aquí está la esclava del señor que quiere decir eso que el centro de gravedad no está en ella ella es la esclava del señor jodulos tu cristú firmaba San Pablo el esclavo de Cristo mi centro no está en mí está en él incluso en el antiguo testamento ya tenemos esas señales que es lo que dice Isaías aquí estoy señor para hacer tu voluntad que le enseñó a decir el sacerdote Elí al niño Samuel habla señor que tu siervo escuche avidez de obediencia yo le digo una cosa es muy difícil hacer un voto de obediencia sin avidez de obediencia si yo fuera maestro novicios que creo que por eso no me nombran si yo fuera maestro novicios yo no recomendaría que hiciera su profesión nadie que no tuviera avidez de obediencia avidez de obediencia que es necesidad imperiosa de obedecer a Dios porque el centro de gravedad se me fue de mí se me fue de mí ya ya no lo tengo conmigo ya es que ya está en otra parte ya está en otra parte mi corazón y mi carne suspiran anhelan por el Dios vivo es que ya es que ya ya mi vida no está en mí mi vida no está en mí esa experiencia es la que hace posible obedecer sin esa experiencia la obediencia que se vuelve la obediencia se vuelve negociación entonces en mi provincia y en muchas otras partes y también sucede entre las mujeres hay personas que tienen la mirada del negociador entonces van a hablar con el provincial y que hacen bajan la mirada escuchan atentamente arruga en la frente es muy importante la arruga en la frente es importante y hablan como puros negociadores y y que propone usted es una negociación ¿no? y que propone usted pues yo quisiera que pues si te parece bien bueno tú podrías asumir el colegio ¿qué nombre digo aquí? San Juan Macías tú podrías asumir el colegio San Juan Macías no San Juan Macías es pesado no es fácil ¿y por cuánto tiempo? ¿y qué voy a ganar yo ahí? ¿y qué pasa con mis intereses? ¿y y y y es un negociador es un negociador claro muy pronto se les empieza a afectar el hígado a los provinciales ¿por qué? porque todo es una tensión y y a ver cómo hago cómo cuadro aquí pero si cuadro aquí se me descuadra ya pero si traslado esto ya no funciona acá pero entonces eso es ahí como como un ajedrez que no termina de armarse como un juego de parqués que nunca cuadra las piezas como un rompecabezas que nunca se ajusta pero es por eso es por eso porque somos negociadores acuérdese para ser negociador o sea si van a ser negociadoras sean negociadoras con estilo arrugan la frente mirada baja hablen no hacen tonos altos como el que grita no hablen tono bajo grave y así tono pausado y eso que representa y entonces que pasaría después de eso y eso sería por cuánto tiempo mire el provincial el provincial no el general el maestro de la orden nos regañó a los colombianos dijo ustedes se han acostumbrado a que las obediencias son negociación en una carta que nos mandó nos regañó por eso o sea yo no estoy aquí haciendo solo el chiste y el payaso es que es así es así y es así con tono bajito y frente arrugada y todo y bueno pero es que usted sabe que yo tenía otros planes o sea son sus planes mis planes que vamos a hacer con nuestros planes yo tenía otros planes y entonces el provincial tiene que entrar a negociar si yo sé que tú querías hacer esa especialización pero mira ayúdame con esa casa ayúdame siquiera unos meses o ayúdame un año mira dame un año por favor un año habría que pensarlo no estoy seguro no sé entonces es a negociar y eso se ha vuelto la vida religiosa pero como bien lo dijo una vez en un sermón un padre franciscano que estaba saturado de la corrupción de la vida religiosa dijo mire hoy por hoy la pobreza es subsidiada la castidad compartida y la obediencia negociada como quien dice se nos acabaron los votos tiene razón entonces la obediencia es así negociada ¿por qué? porque no estamos ávidos de obedecer y ese es el último punto de la predicación cuando una persona entra en la avidez de la obediencia no sólo busca no sólo busca la fidelidad al voto de obediencia y no sólo tiene oídos para el superior sino que la avidez de obediencia es algo de lo que uno ya no se cura ¿qué quiere decir eso? que yo busco el querer de Dios y yo busco la ruta de Dios por todas partes por todas partes por eso llega a decir esta frase loca mi amiga de Siena llega a decir esta frase loca los que conocen el valor de la obediencia buscan obedecer a toda humana como es a toda criatura racional es la expresión que utiliza ella y entonces yo duré años estudiando esa frase de Catalina como así que obedecer a toda criatura racional harto trabajo que cuesta obedecerle a un prior y a un provincial para que venga usted a decir que a toda criatura racional lo que quiere decir la santa según la interpretación que he podido encontrar es que lo que quiere decir es que cuando uno está ávido de obediencia uno no sólo busca el rastro de Dios en lo que diga el prior o lo que diga el provincial sino que uno sabe que un hermano de comunidad puede ser voz de Dios también un niño que me encuentro en el colegio puede ser voz de Dios también un pariente mío un amigo mío puede ser voz de Dios también eso es lo que quiere decir la expresión de Catalina y esa es la perfección de la obediencia estar tan ávido de obediencia que estoy buscando el paso y el trazo de Dios por todas partes en nuestras siguientes charlas vamos a hablar sobre vida comunitaria y vida apostólica que es un poco la parte final que nos hace falta de este retiro al hablar de vida comunitaria y apostólica tendremos que mencionar varias veces elementos de obediencia por ejemplo nos daremos cuenta cuánto daño se causa en una comunidad cuando empezamos a pensar en términos de grupos en términos de grupos de poder este grupo contra este grupo los de allá lo que le pasaba a los corintios los de Pablo los de Apolo los de Cefas los de No cada uno esa es la muerte de la obediencia esa es la muerte y es la muerte del proyecto de Dios para la vida religiosa pero bueno de eso comentaremos más al hablar sobre la verdadera espiritualidad de una vida en comunidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con la vida Señoras y señores, por Dios, y por Dios, y por Dios. Amén.